¿Cómo están? Bienvenidos a esta, la séptima versión ya de En Cuarentena, este programa que estamos llevando a cabo desde el confinamiento, mientras en Chile se sigue expandiendo lamentablemente el coronavirus. Por cierto, el llamado es a que se mantengan en casa y acompañados con la programación de la tercera. Hoy vamos a hablar justamente con un futbolista que ha sufrido en carne propia las consecuencias de esta inactividad larga ya del fútbol chileno producto de esta pandemia. ¿Qué tal, Hugo Drogués? Te saludamos desde la tercera, un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Ha sido bastante difícil para Deportes Temuco esta situación, fundamentalmente por lo que, bueno, ya se sabe, el plantel ha sido pasado al seguro de desentía, al seguro de desempleo. ¿Cómo ha sido este mes para ustedes, estos dos meses ya casi 13? En definitiva, una crisis bastante profunda, ¿no? Sí, sí, fue complicado, bueno, ha sido complicado poder sobrellevar todo esto, más cuando hemos tenido que estar encerrados por mucho tiempo, sobre todo acá en Temuco, pero bueno, ya con la tranquilidad de que no se podía hacer más nada y que no tenía sentido, y bueno, hasta ahora no tiene sentido ya seguir preocupándose de eso, pensar nomás que esto pueda pasar. Bueno, acá en Temuco ya estaba un poquito más normal hace dos semanas, creo, que ya estuvimos en cuarentena total un mes y medio, entonces como decía, en ese sentido fue bastante duro, así que esperar de que esto empiece a bajar, sobre todo en los lugares donde está más complicado y que nosotros, como ya hay algunas fechas tentativas de poder volver, que nos informen de que tenemos que hacernos los exámenes y ya poder empezar a entrenar. Uno lee lo que está pasando y se impresiona con algunos casos, por ejemplo el de Cristian Canío, que es uno de los jugadores históricos, no solo de Temuco, sino también del fútbol chileno y que está cobrando 180.000 pesos a través de este fondo de cesantía. ¿Qué te parece esta realidad que está viviendo puntualmente ahora de Porto Temuco? No, complicado, como te decía, si nosotros sabíamos o no sabemos de la situación, pero uno siempre va a esperar otra respuesta. Lamentablemente no fue así para nosotros y hemos tenido que sobrellevarlo de la mejor manera, como te decía, no es fácil, sobre todo porque los montos son bajísimos, pero no solo nosotros, sino que bueno, toda la gente del país, lamentablemente a nosotros nos toca porque somos futbolistas y siempre obviamente uno puede tener una realidad diferente. Eso no significa que no nos sintamos perjudicados, pero como te decía, es la decisión del club y nosotros tenemos que agatarla. ¿Cómo se llega a esta situación, Hugo? ¿Por qué se llega en definitiva a que Deportes Temuco, un plantel profesional, termine cobrando el seguro de cesantía? La verdad que eso no te lo podría decir, solamente el club salió esta ley y fue el primer equipo en tomarla. Como te digo, uno no es que te sorprenda, pero uno nunca espera que esta situación haya llegado a ese punto. Todo se puede conversar, se pudo haber conversado, haber llegado a unos mejores términos para quizás estar un poco más tranquilo. Como decía, hay compañeros, la mayoría de los compañeros están cobrando muy por debajo de lo que es normal y tenemos familia, tenemos hijos, tenemos, como se dice, aunque no se crea, seguramente varios tienen compromisos que asumir y con esa cantidad que se ha podido cobrar estos meses no alcanza. Yo decía y hablábamos del caso de Cristian Canío, 180 mil pesos. ¿Cuánto cobraste tú mensualmente a través del fondo de cesantía? No, yo cobré un poco más porque la verdad que yo mucho no sabía sobre eso y nunca me había tocado estar en esa situación, así que puedes sacar un poco más. Pero como te digo, independiente del monto, lo ideal hubiera sido no haber llegado a eso, porque al final de cuentas, al día de mañana nosotros tenemos que volver a entrenar y cómo motivas a un plantel donde no lo conversaste, no hiciste de mejor manera esto para tus trabajadores, entonces va a ser un poco complejo, pero bueno, ya llegará ese día y tendrá que llegar en algún momento una reunión donde nos podamos decir las cosas de frente. ¿Alcanza para vivir con lo que estás obteniendo de este fondo? ¿Te estás comiendo los ahorros, por ejemplo, que es una situación que le está pasando a muchos chilenos? ¿Cómo es el día a día, el mes a mes de Hugo Droqueto hoy inmerso en esta crisis también? No, independiente de esta situación, como te digo, que no es la ideal, yo por mi parte puedo decir que he tenido una carrera exitosa de una u otra manera y yo he sido siempre ordenado y no he tenido mayor problema, como te digo, no es lo ideal, porque uno siempre tiene compromisos que responder, pero que en ese sentido no me ha tocado sufrir tanto, como se pueda decir, de una u otra manera. Bueno, ¿qué falla en definitiva y qué lleva Deportes Temuco a no poder sentarse a conversar, a negociar? ¿Qué fuerza esta situación tan crítica hubo finalmente que desencadena esta situación que, insisto, es inesperada en un plantel profesional? Si no, por la decisión de nuestro jefe, la decisión la toman ellos, claramente. Después hubo un par de reuniones, pero que cada propuesta que se hacía nunca era pareja, al contrario, nos seguía perjudicando a nosotros, entonces por eso que tampoco se pudo llegar a un acuerdo, porque no estaban las grandes intenciones de poder ser justo en una medida, como te puedo decir. ¿Cuántas veces se juntaron con la dirigencia de Deportes Temuco buscando un entendimiento? Hubieron varias reuniones, yo me quedé por fuera porque en ese momento yo soy malo para el tema de esto de, ¿cómo se dice?, de bajar cosas con el teléfono y no pude bajar la aplicación que ahora estamos hablando, así que me tuve que quedar por fuera y solamente escuchar los mensajes que mandaban al grupo los muchachos que encabezaron las reuniones. Pero, claro, hubo inicialmente alguna voluntad de llegar a un entendimiento, pues finalmente la mesa se quiebra y ustedes terminan redactando incluso también una carta en la que exponen esta situación y un video también que a la dirigencia la termina molestando bastante. Parece ese video el que en definitiva rompe toda la mesa y ya desde ese tiempo no ha habido más acercamientos importantes al menos. No, no, después de eso recién se empezó como hubo acercamiento, porque de un inicio nunca hubo nada, solo nos mandaron a, nos comunicaron que el club se acogía a la ley y que debíamos cobrar los fondos que uno tuviera. Y después de que hicimos quizás ese pequeño ruido como que la dirigencia como que, como se puede decir, como que reaccionó y quiso poder llegar a un acuerdo, pero como te decía, el acuerdo siempre era más perjudicándonos aún más a nosotros que llegar a un buen camino. Por eso es que al final después ya no hubieron muchas más reuniones porque no tenía sentido como motivo. Hugo, tú volviste a Temuco después de haber sido figura en la Udeconse, haber sido uno de los mejores jugadores en Primera División, en una decisión que también en principio costó entender. ¿Te arrepientes de haber vuelto a Temuco a la luz de lo que ha sucedido? Sí, o sea, obviamente cuando pasan todas estas cosas uno quiere volver el tiempo atrás, pero no me arrepiento porque de una u otra manera era volver a casa, era una decisión familiar y lamentablemente tampoco íbamos a saber que iba a llegar una pandemia tan fuerte y que no íbamos a tener que ver enfrentado a esta situación. De no haber pandemia todo estaba bien, o sea, estaba todo bien, lamentablemente pasó esto, pero es algo que sí es como te decía, nos perjudica a nosotros, pero está perjudicando a todo nuestro país, al mundo. Es algo que no lo podemos controlar, sí, solamente que bueno, que nosotros nos vimos perjudicados en nuestra remuneración. Claro. En lo de Conce fuiste figura, demostraste que todavía estabas plenamente vigente, costó un poco entender esa decisión incluso desde el punto de vista deportivo, que uno de los mejores jugadores del campeonato en esa temporada termina yéndose a Primera División por elección propia. Tú me decías que hay una explicación familiar detrás, ¿no? Sí, porque la propuesta aparte, como te decía, la propuesta era buena, era poder, en la UE de Conce me quedaban cinco meses de contrato, se había cambiado de dirigencia y yo había llegado a un acuerdo igual con los dirigentes que quedaron, pero que habíamos llevado un acuerdo a un año más, pero la directiva nueva que después cambiaron los roles, entonces esta directiva que quedó como el presidente y todos los demás, ellos desconocieron el acuerdo que yo ya tenía con el club, no lo quisieron firmar y es por eso que también yo al tener una buena propuesta de Temuco de poder volver a mi casa, dije bueno, mejor agarro mis cosas y me voy, o sea, fue como dices tú, una decisión obviamente propia, pero también gatillada por la dirigencia nueva que llevó a la UE de Conce. Ellos desconocieron un acuerdo que yo ya tenía con el club. Claro. Hugo, a propósito de dirigentes y retomando un poco lo que está sucediendo en Temuco, ¿cómo es la relación con Marcelo Salas? Yo, mira, yo soy, muchos pueden creer que somos amigos y eso, porque aparte que estuvimos, bueno, yo fue la suerte de estar con él en la U y después un poco en la selección, pero no, yo soy súper respetuoso, yo solamente soy un trabajador más y yo hago mis cosas y más de eso no tengo relación. Es una relación normal, una relación normal de jefe, de trabajador hacia su jefe. Claro, ¿y cómo es el Marcelo Salas jefe? Porque todo el mundo tiene la imagen del matador futbolista, exitoso, capitán de la selección, de una gran trayectoria en la U, en River, en el extranjero, en la Lazio, en la Juventus, pero pocos saben cómo es Marcelo Salas como dirigente, ¿cómo es tenerlo a él como presidente? ¿Qué es lo que más te llama la atención de él? Y puntualmente en esta situación, ¿te llama la atención la forma en que ha actuado? Sí, yo creo que, bueno, como te digo, yo como no tengo más relación más que si hubiera sido cualquier otro presidente que me llame, que me haga una, me hizo una propuesta, él es así, bueno, como te digo, yo mucho no puedo hablar, llevo poco tiempo en el club, pero claro que te sorprende la decisión, pero independiente de que sea Marcelo Salas, yo creo que acá lo que como que molesta es la actitud, si puede haber sido Pedrito, Juan o Diego, pero la decisión es la que molesta, independiente del nombre que esté, claro, se habla más porque, bueno, es Marcelo Salas y todo eso y que nadie espera que se haga eso, pero como te digo, ya a esta altura ya termina dando todo lo mismo porque ya prácticamente ya nos hemos comido todo el tiempo y ya estamos a poco tiempo de volver a entrenar y ahí, como te decía, va a haber en algún momento tiene que haber alguna reunión porque sin duda que acá algo se quebra. Claro, la confianza probablemente y sobre todo la confianza en un ex colega porque Marcelo Salas fue un futbolista y en definitiva probablemente uno era dado a entender que él podía comprender de mejor forma un fenómeno como este, ¿no? Sí, bueno, por eso te decía, porque eso es lo que a nosotros de una u otra manera te pega, te pega más fuerte porque uno espera otra manera. Una manera más comprensiva, Salas, por ejemplo, fue siempre cercano al sindicato de futbolistas, él siempre se involucró en situaciones de carácter social y hoy cuando está en el otro lado de la vereda aparentemente actúa de una forma diferente que cuesta un poco más entenderla, ¿no? Sí, pues sí, obvio que cuesta, como te digo, si al final uno es ser humano acá, tú tienes que pensar que tratar de llevar de mejor manera a tus trabajadores, si él lo quiere mirar de esa forma y que él es la verdad, al final de cuentas nosotros somos trabajadores, él es nuestro jefe y uno espera un mejor trato del jefe, como digo, independiente del nombre, o sea, que a todos los que trabajamos en lo que sea uno espera un trato digno de su jefe. En este caso nosotros nos sentimos como abandonados porque solo se nos informó eso y de ahí es más, no hemos tenido mayor comunicación más que, como te decía, también las pocas reuniones que tuvieron encabezadas por un grupo de compañeros, pero hasta ahora no hay noticias, no sabemos si vamos a volver o no a entrenar, solo lo que uno puede ver en la tele o lo que sale en los medios de comunicación, pero acá de parte del club no tenemos ninguna información. Claro, ni siquiera a nivel informal, tú, bueno, recordabas que habías sido compañero de Marcelo Salas, ni siquiera un telefonazo, un mensaje de WhatsApp o algo por el estilo que por lo menos permita de uno u otro lado saber en qué están, saber cómo están, saber si tienen alguna necesidad, saber si en algún momento se van a poner en la buena, como decimos en chileno. Sí, pues eso te decía, nada, no tenemos ninguna comunicación. Más que la que tenemos nosotros, nuestro grupo, de poder entrenar, de seguir estando, como se dice, activo, porque en algún momento esto va a volver, pero no va a ser fácil. Claro. Hugo, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar ustedes con esta situación? Se ven más fuera que dentro de Temuco, queda temporada todavía y en algún momento seguramente el club va a tener que volver a recurrir a ustedes, a la que a todos, seguramente tampoco a todos, entonces no se sabe, ¿ustedes tienen más o menos previsto lo que puede llegar a pasar? No, como te digo, aparte que el encierro te liquida la cabeza, yo creo que vamos, como escuchaba igual el otro día un colega ahí hablando, nosotros tenemos que estar en el día a día, pensar en el día a día y no pensar más allá de otra situación, porque no tiene sentido, como te digo, matarse más la cabeza de lo que estamos ahora en este momento con este encierro. Yo por lo menos, como te digo, me liberé de eso, fue un primer mes, fue un poco complicado por la decisión que había tomado el club y más encima que estábamos encerrados totalmente, entonces en un momento así mi cabeza estuvo con mucha raya, en algún momento pensé en tirar la toalla y renunciar, pero bueno, mis cercanos me dijeron que no lo hiciera, que estuviera tranquilo, así como te digo, ya estoy mejor, sobre todo de cabeza, que es lo que importa y esperar qué es lo que pasa y quién sabe también, uno no, como te digo, no sabemos, pero puede aparecer un llamado de algún club y bueno, habrá que tomar alguna decisión. ¿Y los compañeros cómo están? ¿Hay alguno, por ejemplo, que esté pasando una situación crítica? Hablábamos de montos al comienzo de esta entrevista, hablábamos de montos que son bastante exiguos para lo que se necesita, incluso para vivir, no siendo futbolista, porque con 180 mil pesos, siendo sincero, que es la cifra que conocemos en el caso de Canío, no se puede vivir, no se alcanza para vivir. ¿Hay algún compañero tuyo que esté pasando necesidades que lo esté pasando verdaderamente mal por esta situación? Es que igual nos hemos, bueno, dijimos desde un momento, sabiendo que en algún momento esto iba a estar crítico para algunos, dijimos que el que estuviera más complicado que avisara y que se le ayudara. Hasta el momento creo que todos la han podido sobrevivir de buena manera, como te digo, seguramente que hay complicaciones porque, como te digo, hay compromisos, yo no puedo saberlo, pero sí uno se puede imaginar que más de algunos tiene complicaciones, pero hasta el momento no. El cuerpo técnico juntó unas cajas y ayudó a los que más necesitaban también, entonces, como te digo, de una u otra manera igual se ha podido sobrellevar esto, pues ya, como te digo, ya con la ilusión de que esto, como varios equipos ya están entrenando, que en algún momento nosotros también lo podamos hacer y eso va a llegar a que sea todo normal en ese sentido. Bueno, el sindicato de futbolistas del CIFU, ¿cómo se ha portado con ustedes? Ellos respaldaron la emisión, al menos la comunicación de todos los instrumentos que ustedes usaron, el video, el comunicado de prensa, pero más allá de eso, como entidad gremial, probablemente tal, les han enviado algún tipo de ayuda, han estado pendientes de lo que les falta, ¿les han aconsejado de alguna forma las vías para salir de esta crisis? Sí, sí, de hecho, esta semana tuvimos una reunión, ya online, y nos comunicaron bastantes cosas de lo que ellos están haciendo con el tema que nos está ocurriendo y que también nos dieron esa noticia de que el que estuviera con muchos problemas, que se les dijera sin vergüenza, que ellos estaban para ayudar y para salir adelante, así que quedamos bastante contentos con esa reunión y que probablemente la resolución sea a favor nuestro, que sería lo más óptimo, pero dijeron que estuviéramos tranquilos con ese tema, que ellos lo están viendo, y bien, la verdad que, bueno, se comportaron a la altura, sobre todo, como digo, que somos el equipo o el único equipo más perjudicado con todo esto, bueno, está Colo-Colo, pero no fue desde un inicio. Claro. Ahora, ustedes también, al margen de esta negociación o este tira y afloja respecto del futuro en deporte de este modo, también tienen que estar preocupados de la otra parte, se puede estar preocupado de la otra parte, que es mantenerse físicamente, que es tratar de hacer una preparación, incluso mantener una alimentación adecuada en torno a un eventual regreso al fútbol, ¿cómo es en tu caso, cómo es en el caso de tus compañeros, Hugo? No, está, como te decía, hasta ahora estamos todos bien, cada uno ha seguido algunas pautas, ya después el club, el cuerpo técnico no nos pudo mandar porque ya no tenía sentido tampoco, pero por lo que he visto, mis compañeros y yo en lo personal nos hemos mantenido de buena manera, ya hoy se empezó a entrenar ya en grupo, pensando, como te decía, en que el regreso está cerca, así que esperemos que estemos, yo creo que vamos a estar bien, pero después hay que solucionar las otras cosas que van a ser más importantes que el poder entrenarse y estar bien físicamente. O sea, ustedes siguen pensando en volver grupalmente a deporte de este mundo, colectivamente, y ojalá, seguramente como ustedes lo están pensando, la mayor cantidad del planter. Por lo que yo tengo entendido, todos debiéramos volver cuando nos digan, pues y como te decía, si seguramente que alguno pueda tener algún tipo de oferta, seguramente que la va a tomar y va a querer irse más que nada por el trato. Claro. ¿Te dan ganas de volver a Temuco, volver a jugar por Temuco después de todo lo que ha pasado? Es que al final es nuestro trabajo, como te decía yo, independiente que hoy en día estoy acá, bueno, yo estoy radicado acá, y después uno tiene que hacer su trabajo, pues quiera o no quiera, para mí es mi trabajo y voy a tratar de querer hacerlo de buena manera, independiente de todos los sucedidos, sabiendo que no va a ser igual, pero hay que hacerlo. Pero el no va a ser igual tiene que ver también con defender a dirigentes que en alguna medida les dieron vuelta a la espalda. Y todo, pues todo lo que genera el fútbol en general, hay muchas cosas de por medio que como te digo, yo creo que más de alguno quisiera tomar una decisión diferente, pero bueno, hay gente también detrás, y hay muchas cosas que como te digo, que uno no puede decir, ya no lo voy a hacer, pero por X personas, pero hay muchas más personas involucrantes, entonces al final de cuentas uno lo va a hacer igual. Claro. ¿Qué te aconseja a tu representante, Hugo? Hemos sabido que por ejemplo le ha tenido alguna distancia con Marcelo Salas, algunos problemas, no sé si será posible saber un poco también respecto de eso, pero ¿qué te aconseja en definitiva respecto de la situación en que estás envuelto? No, bueno, es que mucho, como te digo, no se puede hablar tampoco, pues él igual, como te digo, de una u otra manera, que capaz que siente un poco de culpa, pero acá nadie tiene culpa, ni él ni nosotros los jugadores, es una decisión tomada por nuestro jefe y no queda más que, bueno, ya está más que asumido, así que tranquilo como te digo, a ver si saca algo debajo de la manga él y me tiene algo interesante para cuando se pueda abordar. ¿Y qué fue lo que lo distanció de Salas, puntualmente? ¿Ellos llegaron a un acuerdo y tampoco se lo respetó. ¿Un acuerdo con respecto de ti o de otro jugador? No, no, de él. Ah, perfecto. Sí. ¿Y eso en definitiva fue lo que marcó la relación negativamente? También, sí. Hugo, hablando de futuro, tú ya tienes una edad avanzada, hace un rato me dijiste que a propósito de esta situación incluso pensaste en largar y terminar tu carrera o irte a otro lado, ¿el retiro lo ves más cerca? ¿Pensaste, por ejemplo, definitivamente en retirarte a propósito de esta situación? No, no, la verdad es que eso no se me pasó por la cabeza, más que nada lo que te decía era renunciar yo al club y después ver si salía algo, pero no, no, la verdad que no, me siento súper bien, bueno, lo he demostrado, lo estaba demostrando ya acá nuevamente, ya en cuatro partidos llevaba dos goles, así que las ganas están más que nunca, pero como te decía al principio fue duro, la cabeza jugó mucho igual ahí. ¿Qué se siente? ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento? No sé, la sensación de encierro, no poder entrenar, el que te empezara a pasar películas como se dice en chileno también. No, más que nada, como te digo, de todo un poco, rabia, decepción, por eso mismo que te decía, en un momento me bloqueé y iba a pedir la renuncia al club, pero era por, yo creo, como te digo, por lo mismo, por todo ya el encierro estaba jugando un poquito en la cabeza y más encima teníamos todos esos problemas con nuestro club, entonces en ese momento sí sentía como de todo un poco. Bueno, Hugo, te quiero agradecer, naturalmente, el que nos haya recibido en esta entrevista, que haya sincerado también la posición de Muertes Temuco y la personal también respecto de esta situación de crisis. No, de nada. Perfecto. Y a ustedes también que están viendo la Tercera.com y que nos han acompañado en todo este ciclo de En Cuarentena, el agradecimiento y, por cierto, la invitación a que nos sigan viendo, porque la próxima semana va a haber un nuevo entrevistado y que sigan, sobre todo, conectados a la Tercera.com, revisando y disfrutando de todo el contenido que hemos preparado para ustedes. Un saludo, que estén muy bien. Chau, chau. Chau, abrazo. Chau. Chau. Chau.